Bienvenidos a una nueva entrevista en Literal Press TV. El día de hoy vamos a hablar de música, vamos a hablar con uno de los integrantes de las agrupaciones musicales más importantes de nuestro país. Nos encontramos en Literal Press TV con Leonardo Toño Corbalán, baterista de Los Chanchón Piedra. Bien pues, bien ocupado durante estos días pero nunca tanto como ustedes que han comenzado una gira, van a terminar ya los últimos días de febrero, una gira que los va a llevar a Concepción y Pucón. ¿Cómo se viene este verano 2017 para Los Chanchón Piedra? Bueno, se viene con mucha actividad, de hecho empezamos tocando el Año Nuevo, trabajando inmediatamente dándole un pie a este año 2017. Después continuamos con la cumbre del rock, Fonda Permanente, La Serena también estuvimos unos días, Guillapel. Ya empezamos ya de lleno a entrar en la gira y ahora seguir con estos conciertos importantes que tenemos en Conce y Pucón. Sí, están también tocando en lo que Claro ha denominado sesiones 360, van a estar en Concepción este martes 24, van a estar en Pucón el jueves 26. Estas sesiones 360 uno las puede ver con la realidad virtual, ¿cómo se dio ese origen y qué representan ustedes también? Bueno, el año pasado hicimos una sesión 360 ya con Claro, con el grupo Huichaje, un grande amigo nuestro. Saludos. Tienen vídeos muy buenos. Sí, gran banda. Hicimos una sesión 360. ¿Fue un versus? Claro, íbamos pimponeándonos un tema cada uno. Esta vez yo creo que somos solo nosotros, pero es una nueva forma de dar conciertos y por streaming más encima para la gente que no puede estar porque a veces uno tiene conciertos y la gente ahora en el verano, sobre todo, andan, hoy voy a tocar acá. No, pero yo estoy por acá y la gente de pronto en el Facebook de Los Chanchos a veces no pueden coordinar con los lugares donde vamos a estar, entonces creo que es una buena alternativa para la gente que no va a poder ir a los conciertos y que los pueda ver en una manera 360 que es una manera mucho más entretenida. Oye, Toño, estábamos hablando de Concepción. Yo te contaba que vivía ahí un tiempo y que iban a tocar en el Mítico ya porque tiene varios años en el Club Habana, ahí en Barro Arana, 1356. ¿Cuánto va a durar este concierto y qué puede escuchar la gente que va ahí este martes 24 y a escuchar a Los Chanchos a las nueve de la noche? Bueno, yo creo que el concierto es más de una hora, hora y cuarta, hora y media, más o menos lo que nosotros siempre preparamos para tocar en vivo y ahora más contentos que nunca porque el año pasado sacamos un nuevo disco que se llama Funky Verítico, Edónico, Fantástico. ¿Cuánto es? Funky Verítico, Edónico, Fantástico. Y bueno, ya estamos tocando ya muchos temas del disco. Ha sido muy bien recibido por las fanaticadas de Chancho, por los seguidores. Está súper contento. Nosotros también estamos súper contentos. Hicimos un gran trabajo con ese disco. Y la mejor manera ahora en el verano es poder tocar esta melodía y que la gente la escuche por primera vez en vivo. Sí, pues un disco que lo están promocionando. Van a estar, como decíamos, ya el 24 en Concepción, el 26 en Pucón. Van a estar Chile Chico, Valdivia, Limache. Eso solamente en enero. Después de febrero viene Retiro, La Serena, Río Negro. Bueno, ahora en pantalla está apareciendo el flyer con esta gira que termina el 24 de promoción del disco en Nueva Imperial. Mítico lugar. ¿23? ¿Sí? Sí, porque ahí hace uno al 27F, esa noche tocamos allá en Nueva Imperial. Ah, mira. Último fin de semana del verano, así que ojalá no pase nada. No, no, no. Solo tiemble el escenario. No, la gente agradece también que se toque harto en regiones porque a veces siempre se dice que Chile es un país tan socialista. El resto del año para nosotros es re complicado viajar a regiones. Entonces el verano es la mejor oportunidad para poder girar por todos lados, por donde podamos y por donde nos llamen porque a veces la agenda está súper apretada y no podemos ir a todos lados. Oye, Toño, tú ya llevas 23 años de trayectoria con Los Chanchos. El 23 de febrero cumplo 23 años con la banda. No queda nada. Y aparte está de cumpleaños el primero. Sí. Se han convertido en un referente musical. Cuando ustedes se juntaron, yo te lo decía fuera de cámara también, representan como el sueño de muchos músicos hacer música entre amigos y que esto se transforme en una familia. O sea, ¿cómo ha sido este paso más de dos décadas convirtiéndose como en la banda sonora de varias generaciones? Creo que para mí ha sido un sueño, en realidad un sueño cumplido. De chico siempre me gustó la música, tuve afinidad, pero siempre por hobby en realidad lo de la banda. Cuando empezamos, empezó como un juego, después se empezó a transformar ya cuando te contrató un sello, cuando te dejé grabar un disco y cuando tenés que también de alguna manera ser un poco profesional para ciertas cosas y sacrificar, sacrificar familias, sacrificar muchas cosas para poder hacer lo que te gusta. Imagínate que han pasado 23 años y seguimos en esto, seguimos haciendo lo que nos gusta y creo que somos afortunados. Sí, porque uno te dice, claro, van a estar girando, van a estar por diferentes ciudades del país, ustedes han tocado varias veces en el extranjero, pero eso es lo que ve uno también como admirador de ustedes, de la música, pero también tiene costo. Tú hablabas de la familia. Claro, ahora que uno es papá, por ejemplo, no puede salir con mi hija de vacaciones, pero igual siempre tratamos de hacer algún espacio para poder darle un poco de tiempo a la familia. Sí, hablábamos de, tú hablas de tu hija, de la juventud, de la tecnología, decíamos que los conciertos de Los Chanchos se pueden revisar en el Facebook de Los Chanchos y también a través de esta aplicación de Claro Música. Y me gustaría saber cómo ha cambiado un poco de lo que tuviste hace 23 años cuando hiciste esta prueba ahí con los chicos para ver si entraban al grupo o no hace 23 años y la tecnología que hay hoy día para los muchachos que están comenzando en la música, que les gustaría armar un grupo y ojalá estar más de dos décadas haciendo lo que les gusta. Claro, la industria cambió, pero dio un giro en 360 grados, dio un giro muy grande. Los grupos que ya eran parte de sellos multinacionales creo que tenían mucha, una plataforma, tenía mucho lugar para darse a conocer. Nosotros tuvimos la suerte de formar parte de algunos sellos multinacionales. Entonces, todo esto del internet y todo, como que atentó un poco contra eso, pero por otro lado, le dio espacio a la música independiente. Lo que estamos hablando de que unos chicos se graban en una cámara en la casa o hacen un video por ellos mismos y te das cuenta que las técnicas y lo que usan están en súper buen nivel. Y ya podías grabarte un disco en una casa con la tecnología. ¿Cuál no estaba el Spotify, el YouTube hace dos décadas atrás? Claro, solo tenía, no sé, porque antes estaba, no sé, Yahoo y todo eso, como MySpace. Y eso como los primeros, las primeras pandas que se empezaron a promocionar ahí como en una plataforma. Y ahora llegamos a todo esto, o sea... ¿Y te gusta, te acomoda o era mejor hace 23 años cuando se vendían discos? Porque los discos ahora ya prácticamente... Claro, es romanticismo hoy el disco, tener un disco... El del fanático. Claro, yo por lo menos de las bandas que me gustan y que yo soy fanático, aún colecciono porque me gusta tener la colección. Pero el negocio ahora son los conciertos. Pero claro, ahora la gente, no sé, los mismos hijos de uno que no saben eso de la cultura del disco, sino que le gusta una canción y la descargan y sería, y si le gusta el disco, escuchan más canciones. Y a veces, cada uno ahora tiene su lista de temas favoritas. Cierto. Y entrar en ese tipo de plataforma ahora es también una buena alternativa y una nueva alternativa porque también los discos de uno costaba mucho que llegaran al extranjero, por ejemplo, los chilenos que estaban afuera o la gente de afuera que quisiera escucharlo. Otoño, ya para comenzar a concluir antes de recordar la gira, me gustaría, porque mencionaste que comenzaron este 2017 en la cumbre del rock chileno, que es un evento que se está haciendo ya hace un par de años, pero que es súper importante porque de alguna manera va marcando la temperatura de cómo está el rock chileno. Ustedes, como de las bandas más legendarias, para no decir bien, son más de dos décadas de los que se han mantenido, ¿cómo ves el momento actual del rock? Porque, a ver, te lo digo, yo el año pasado entrevisté a, qué sé yo, a la Javiera Mena, entrevisté a Alex Sambanter, a Jepe, y ellos como que todos, de hecho hay un libro de Manuel Mayra que hablaba de que eran como la nueva savia de la música chilena. ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo ves tú? Con dos décadas ya de experiencia. Claro, bueno, nosotros cuando empezamos siempre hay una diversidad musical aquí en Chile. Quizás se le fue dando tribuna o espacio más a una que a otra. Entonces, rock siempre ha habido, pero también ha habido hip hop, también ha habido... Funk. Bueno, funk, ha habido cumbia, ha habido pachanga. ¿Pero se está renovando? ¿Ah? ¿Se está renovando? Sí, yo creo que estamos, esto forma parte de como una transición, creo, de la música. Ver a bandas como, no sé, como Santa Feria, ¿cachai? Que son como otro estilo totalmente diferente al rock. O los tomo como rey, que también fusionan un poco la cumbia, el rock, el huachupé, que es un poco ska. Y rock también tiene su parte rock. Sí, como que, medularmente, ya una guitarra extorsionada te marca la... te marca la diferencia. Y todos estos nuevos artistas que ya hace un año, como tú decías, que Javiera Mena, la Camila Moreno, Alex Zambal, Fernando Stern, Manuel García, son, forman parte de una nueva rama de la música chilena y hay que aceptarla y acogerla, creo. Y, bueno, en el verano, en todas estas giras que hacemos, nos encontramos siempre con músicos de todo estilo, de todo tipo y hay, bueno, y los antiguos, como los Hybe, que siguen tocando, los Vikings 5, que también nos encontramos por ahí, la Tommy Ray, que tienen muchos años. Entonces, creo que la música, si bien siempre falta espacio para la música chilena, creo que siempre he estado ahí y siempre hay cosas pasando. No, y ustedes innovan harto. O sea, hace poco Lalo hizo un homenaje a la princesa Leia y se caracterizó siempre buscando un punto diferente. Sí, siempre buscamos algo original para entregar y algo chistoso. Y al final, como que, aparte de mostrar la música, entretener, también hay que entretener por ahí. Oye, Toño, y cuesta, usted ya va a cumplir 23 años, pero esta convivencia de... Porque uno ve, no sé, los Hybe han ido renovándose por diferentes motivos, la ley ahora sacó como un anexo de lo histórico con un banquetista nuevo. Ustedes tienen formación original. Me acuerdo una vez que hablaba con el manager de Facundo Cabral, que llevaban 25 años trabajando juntos y me decía, esto es como un matrimonio. Ellos viajan en los asientos separados, se juntan de repente. Porque es una convivencia bien dura, bien cercana. Sí, pues como un pololeo entre cuatro. ¿Cierto? Sí, y aparte, bueno, está Juan Pablo, que es nuestro manager, que también tiene muchos años. No es por decirle viejo tampoco, pero muchos años de experiencia. Está riendo. Y también la gente que trabaja con nosotros, todo el staff técnico, que muchos llevan más de 10 años con nosotros y son ya prácticamente familias. A veces uno los ve más que a la propia familia, a ellos. Bueno, yo creo que, ya está dicho, esta entrevista tiene como motivo también dar a conocer la gira que están haciendo los chanchos, tanto en los días que quedan de enero y febrero. También aprovechar un poco de conocer la historia de los chanchos y en qué momento están, en qué momento están, qué esperan para este 2017. Bueno, seguir trabajando este faciadrítico, ideónico, fantástico. ¿Qué le pusieron hacia él? ¿Qué significa? Es como una palabra mágica, es como Ábrete Sésamo, es como Grántico, Palma, Nizum, a los que hayan nubes luces. Qué bueno. Es como una palabra mágica para abrir los oídos y para escuchar la nueva música de nosotros. Bueno. Estamos súper contentos, como te repetía. Van a estar en promoción de este disco. Sí, siempre estamos tocando ahora como 5 o 6 temas del disco nuevo y aparte de todos los otros éxitos, cada vez es más difícil hacer la lista de temas. Entonces tratamos de fundir un poco temas de diferentes épocas. Son 13 discos. ¿Este es el 14? El 14, si contamos las recopilaciones, los discos en vivo. Hay un disco de la música chilena, entre mí también, que está muy bueno, que se llama Otra Cosa es con guitarra, para que si no lo conocen lo escuchen. Está bien, pues. Ya pues, Don Toño, Leonardo Toño. ¿Por qué Leonardo Antonio? Leonardo Antonio. Ya pues, Toño Corbalana y el baterista de Los Chanchos, ha estado también en Literal Press TV, contando lo que se viene. No sé si querés tú hacer la invitación para Concepción y Bucón 2426. Sí, a todos los amigos, lo esperamos en las sesiones 360 de Claro. Esto está apoyado por Claro Música, que es una multiplataforma donde también pueden encontrar todos los discos de Chancho en Piedra y de muchos artistas más. Como que se descarga por teléfono, así que los invito a todos que descarguen y también vayan a las sesiones 360 en Concepción el 24 y el 26 en Pucón. Lo esperamos. Ahí vamos a estar. También, bueno, lo estuvimos viendo en algunos de ustedes en el Sarita Colonia en lo que fue el inicio de estas sesiones de Claro. Muchas gracias y aprovecho también de desearte feliz cumpleaños el primero. Muchas gracias. ¿Dónde va a estar el primero? Vamos a estar en el norte, yo creo, en el norte. Un cumpleaños norte. Sí, celebrando. Ya, Toño, muchas gracias. Gracias a ustedes también por ver esta entrevista. Recuerden revisar www.literortestd.cl Estar atentos a la repetición también en los canales regionales Antofagasta, Chiloé y pronto Puerto Monttambién nos van a estar viendo en estas conversaciones. Muchas gracias. 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 Gracias.